Y a partir del día sábado, un sistema frontal va a comenzar a llegar al norte de Buenos Aires, gradualmente empezaría a invadir el sur de la provincia, las condiciones comenzarían a amortiguar las temperaturas por la cobertura nubosa y por lentamente la instalación del viento de componente sur y sudeste. Aunque creo que todavía no estarían dadas las condiciones para una inestabilidad generalizada. Posiblemente la zona de Victoria, la zona sur de Gualeguay, sí esté con lluvias y tormentas en algún momento del sábado, pero probablemente el centro de la provincia, incluyendo Paraná y sectores más al norte de la provincia, ya estaría aconteciendo esa situación durante la madrugada del día domingo. Y a partir de ahí ya empezaría a sentirse más marcadamente el descenso de temperatura. Convengamos que comenzaría lentamente el sábado, aunque estaría igualmente caluroso, y el domingo ya con condiciones de inestabilidad, con probables lluvias y tormentas, estaríamos teniendo un descenso más marcado de temperatura. Claro, aquí estaría llegando el sistema frontal durante, como decíamos, parte del sábado sobre el sur de la provincia. Ahí está el sur de la provincia. Claro, la transición, y fíjense como el viento de componente norte todavía está sobre el centro de la provincia, y el viento de componente sur comienza a llegar sobre el sur de la provincia, pero sin un avance marcado. Sí, le cuesta a subir. Está, claro, está marcada zonalmente, es decir, en una zona latitudinal, desde el sur de Córdoba hasta la zona del Río de la Plata, pero no tiene avance. Posiblemente el frente va a cobrar fuerza durante el domingo, y entonces sí, ahora citamos un poquito de continuidad en la imagen. Vamos a ver que las proyecciones muestran que se mantiene todavía. Ahí estamos en la noche del sábado. Y ahí comienza el domingo en la madrugada, estaría con el impulso del aire fresco. Fíjense que hay un acomodamiento de la masa de aire, porque no está plenamente el aire de componente sur, sino que es más bien sudeste y del este, primeramente, porque al sistema frontal le va a costar poder imponerse sobre la masa de aire cálido y llevarla hacia el norte, ganar lugar en la superficie de nuestra provincia.